Peques aprenden jugando Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratis, puedes hacerlo desde aquí. Hola amigos, hoy vamos a aprender las partes de una planta en inglés. Empezaremos con la flor. Flor en inglés se dice flower. Repite conmigo. Flower. Hoja. Leaf. Repite. Leaf. Fruto. Fruit. Una vez más. Fruit. Tallo. Stem. Repite conmigo. Stem. Raíz. Root. Root. Ahora veamos las partes del árbol. Hojas. Leaves. Repite. Leaves. Leaves. Rama. Branch. Una vez más. Branch. Tronco. Trunk. Repite conmigo. Trunk. Raíces. Root. Root. Y por último. Copa. Crown. Crown. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos. Adiós amigos.